Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Iniciamos este resumen de noticias con el Consejo Superior del Ministerio Público y es que informó el día de ayer que removió de su cargo al inspector general del órgano Persector Juan Medina de los Santos. La información fue confirmada por la Procuradora General Miriam Germán Brito, quien indicó que la decisión fue tomada durante una reunión el pasado viernes y con el voto disidente de una consejera. Cambiamos de tema y es que familiares de una joven de 25 años que falleció tras realizarse una cesárea denuncian mala práctica médica realizada en el Hospital Municipal de Engombe de Santo Domingo Oeste. Aseguran que seis días después de realizarse la cesárea empezaron las molestias y un sinnúmero de malestares. Tras visitar dos centros médicos, incluyendo donde le realizaron el procedimiento, fue referida la maternidad San Lorenzo de los Mina, pero enfatizaron que fue poco lo que ahí pudieron hacer por ella. En otra información, abogados penalistas, así como también legisladores, pues tienen opiniones encontradas, esto respecto a la relación a las penas por homicidio que contiene el proyecto del Código Penal, aún sin aprobar en el Congreso Nacional. Para algunos penalistas se hace necesario tener a mano un nuevo Código Penal para castigar, a la vez aprovechar la figura del cúmulo de penas para los infractores. Legisladores consideran que se debe aprobar el nuevo código, pero que esto va más allá de esa normativa. Y bueno, en el ámbito de la salud, la notificación de los dos nuevos casos de viruela del mono por parte del Ministerio de Salud Pública aumentan ahora siete los confirmados en el país a consecuencia de esta enfermedad. Sin embargo, los médicos recomiendan a la población la protección individual y tal como ocurrió con el COVID-19, no alarmarse. Continuamos hablando de salud y es que pacientes que necesitan medicamentos de alto costo, están ubicados en la región norte del país, denuncian que llevan más de siete meses sin recibirlos. Aseguran que la falta de medicamentos los ha llevado algunos a la muerte y que algunos procesos de salud se han complicado. Indicaron que más de mil pacientes de esa región no reciben los medicamentos. Nos vamos ahora a Barahona y hablamos de violencia y es que tres personas resultaron heridas, incluyendo dos menores de edad en un tiroteo ocurrido en el barrio Enriquillo de esa provincia. Los heridos son identificados como Marcial Antonio Pinares de 60 años y sus nietas de 13 y 8 años que por razones legales se omiten sus nombres. Y nos vamos a San Juan y es que residentes del barrio Villaflores de esa provincia demandan la reparación del sistema cloacal. Explican que están a expensas de enfermedades, especialmente los niños que son los más afectados por las sucias aguas. Y el centro de operaciones de emergencias aumentó a nueve provincias en alerta verde, esto por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas urbanas debido a los efectos de una evacuada. Las provincias en alerta verde, de Sola Vega, el Seibo, Ato Mayor, Santiago, Santiago Rodríguez, Montemplata, San Juan, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Así nos vamos nosotros a una pausa, pero no se muevan, quedarse con nosotros aquí en Matinato.